Los avances tecnológicos de los dispositivos inteligentes han derribado fronteras y mejorado la velocidad, búsqueda y eficiencia de las tareas cotidianas, pero también han aumentado los peligros. Robo de identidad, venta de drogas y armas, trata de personas, pornografía infantil y hasta subastas de órganos, son algunos de los delitos a los que estamos expuestos con el internet de las cosas. Alguien podría estarlos viendo justo en este momento. Hoy hablaremos del enemigo invisible. Soy Jania Nobel y estamos en la penumbra donde todo ocurre en este sótano del poder. La red oscura es el mercado negro de los criminales donde se mueven hasta 5 trillones de dólares y somos nosotros quienes ponemos nuestra propia información al alcance de los criminales. Lo que hemos estimado en comercio global, de acuerdo a las estadísticas y análisis de inteligencia, es hasta 4 a 5 trillones de dólares globales en esa red oscura. Eso representa del 4 al 6 por ciento del Producto Interno Bruto Global. Entonces, como tú te das cuenta, en esa plataforma digital que es para criminales se comercializan las armas, las drogas, trata de blancas, órganos, información de personas, datos de personas, identidades de personas, todo lo que es información que va a ser utilizada para un ciberataque, para un robo, para un secuestro, para un tráfico de armas. Después los hackers hacen lo suyo, por dinero, por placer o simplemente porque pueden hacerlo. Entran a la llamada Deep Web y siguen las huellas. Bueno, básicamente cuando ustedes están en internet, no lo saben, pero pues todo va dejando cierto tipo de registros. Todos esos registros nosotros sabemos cómo seguirlos. Sabemos que las personas como el FBI, las policías ciberméticas tienen algunas herramientas de rastreo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ocultarnos, meternos a lo más profundo de la red, en donde tenemos sistemas infectados. Nos pagamos por medio de Bitcoin y utilizamos un sistema subversivo en el que el gobierno no tiene control. A tus redes subes fotos de tu círculo social, tus viajes, familia, hasta las cosas más absurdas son datos. Datos, pistas, mapas o rompecabezas que con astucia y dedicación son fáciles de armar. Las tarjetas de crédito que habían sacado, por supuesto que estaban al tope y de todos estos bancos me estaban llamando por teléfono. De todos estos bancos tuve que ir para demostrar. Con el perito grafólogo, obviamente no todos los papeles salieron a mi favor para que pudieran borrar todo esto. Tu información es tan barata, es decir, la venden a precios irrisorios, que tu identidad está en riesgo. Realmente no se le da un valor a la información de los usuarios. Para ustedes, para nosotros un sistema es simplemente uno más. Cada que salimos a pescar, lanzamos redes o scams o phishings. Son estas páginas falsas. Así es como se ha hecho lo de Twitter, así es como se ha ido de Facebook, así es como te hackean cualquier tipo de red social. Una vez que los hackers entraron a tu perfil, determinan si la información que obtuvieron les sirve para algo, chantajearte o secuestrarte. Pero también están atentos a esas páginas pornográficas que miras durante la madrugada o los documentos que guardas escondidos en la PC de la oficina o las fotografías que escondes también en una carpeta de la computadora de casa. Esto realmente existe porque es monetizable. Y una vez que estás en la vida privada de las personas, todos tienen algo que temer, lamentablemente, todos tienen algo que esconder. Y pues podemos entrar en lo más privado de las personas para extorsionarlas. Incluso hemos creado malware o este tipo de virus en donde te grabamos cuando estás en tu intimidad o cuando entras a sitios en los que comúnmente no entrarías. Entonces sabemos cuando están haciendo cosas privadas o sabemos cuando están accediendo a hacer servicios, ¿qué le daría pena a tu mundo? Hay personajes de alto perfil que se dedican a la política o son empresarios con grandes riquezas. Con esos cambia el modus operandi. Tomas el control de sus archivos y sus cuentas y si quieren tenerlas de regreso, deben ceder a la extorsión. Te mandamos un virus a tu computadora, pero ahora todos tus archivos te pedirán password y tú no podrás entrar a ellos. Y tus archivos serán parte de nosotros. Entonces eso es lo que nosotros tenemos a nuestro favor. Sabemos que nosotros tenemos información y podemos extorsionarte. En nuestro país, el robo de identidad va en aumento. Según datos del Banco de México, ocupamos el octavo lugar a nivel mundial en este delito. Las quejas presentadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros se han duplicado consistentemente cada año y este 2020 debido al confinamiento y al home office aumentó exponencialmente. Podemos llevar a cabo distintos desarrollos que permiten sistematizar el ciberpatrullaje en estas redes obscuras. Principalmente estos mecanismos tienen la finalidad de recolectar la información que está dentro de estas redes obscuras, recolectar imágenes, recolectar videos, recolectar nombres, recolectar textos que se almacenan en una base de datos. Y que posteriormente al hacer cruces con información de líneas de investigación o de casos que traemos, es donde surge información relevante en la prevención y el combate de distintos ilícitos. En 2019, el monto reclamado por fraudes cibernéticos fue superior a los 11 millones de pesos y solo el 45% de los usuarios lograron la bonificación de los cargos. Los estados que tienen tipificado como delito el robo de identidad son Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Las estadísticas que vemos es siempre del incremento de los ciberatajes, del incremento del robo de datos, del incremento del robo de información. Pero no vemos ninguna estadística en donde digamos que se han logrado detener a estas personas. Es casi, casi imposible porque estas redes, los que operan estas redes del Deep Web, del Dark Web, pueden estar en esta calle o pueden estar en otro país. Y como utilizan el anonimato y como son expertos en tecnología para cubrir sus huellas digitales y utilizar identidades de otras personas, simplemente es como un enemigo invisible. Es como el viento. No lo ves, no sabes de dónde viene ni para dónde va, pero solo sientes el efecto. Desde el 30 de abril de 2018, duerme el sueño de los justos esperando hacer dictaminada una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley de Instituciones de Crédito para sancionar el robo de identidad. Mientras en el Congreso se deciden a actuar, el delito persiste porque no hay una legislación federal en México que castigue estos delitos. Soy Genia Nobel desde La Penumbra, en este sótano del poder. Gracias.